Aplausos Muy buenos días a todos, amigas y amigos priistas. Me entusiasma verles nuevamente y sentir el calor humano y respaldo que brinda en esta etapa para construir este gran proyecto que traerá muchos y mejores beneficios a las familias paliseñas. Gracias por acompañarme en esta entrega de documentación complementaria para mi registro como precandidata a la presidencia municipal. Cumplo en tiempo y forma con estos requisitos. ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! Saludos a los sectores y organizaciones, a todos los militantes, simpatizantes, seccionales, jefas de manzana, expresidentes municipales, expresidentes de partido, exregidores. Entonces, aprecio mucho su presencia, porque con esta acción reafirman su compromiso con el partido. Hombres y mujeres, describiremos la nueva etapa de la historia. Demostraremos toda nuestra fuerza en la entrega del proceso electoral 2018. Lo repito, palizada tendrá una mujer presidente. Me comprometo a desarrollar una campaña incluyente con sentido humano, de contacto directo con la gente, escuchando sus opiniones y generando propuestas viables que ayuden al progreso del municipio. Hay un buen ánimo para hacer de estos nuevos tiempos las oportunidades para crecer en grande. Comunidad fraterna, PRI, trabajará para devolver la armonía y la paz a la gran familia paliseña, pues vienen nuevos tiempos y nuevas oportunidades para todos. Tenemos claro los grandes retos por enfrentar para reactivar la gran economía del municipio. Es determinante el impulso a las actividades productivas, ganadería, pesca, agricultura, artesanía y otras actividades primarias que generen oportunidades y empleos a nuestra gente. Para consolidar estos rubros, los PRIistas contamos con el indiscutible apoyo del licenciado Alejandro Moreno Cárdenas, gobernador constitucional y principal activo del PRI. Con el amigo y aliado de los campechanos, el licenciado Enrique Peña Nieto, presidente de la República y por supuesto, con José Antonio Ortiz Curibreña, hoy precandidato y próximo presidente de México. Soy una paliseña de origen humilde y sencilla, forjada en el esfuerzo y en el trabajo, que sabe que con el trabajo en equipo todo es posible. Compañeras y compañeros, vamos a salir a las calles a tocar puertas, a convencer a los ciudadanos que tenemos las mejores propuestas y que somos la mejor opción. Hablemos bien de palisada, hablemos bien de nuestra gente, nuestras familias quieren y reclaman desarrollo y bienestar. Vayamos con todas las ganas, con todas las pasiones a construir un triunfo para todos. Vamos a trabajar unidos, vamos con todo, vamos por la victoria. ¡Viva el PRI! ¡Viva la palisada! ¡Que viva la unidad! ¡Viva la caña! ¡Más fuerte ese aplauso respetable de concurrencia! Este ha sido un mensaje muy especial para todos ustedes. Ha llegado la hora en que debemos demostrar de qué estamos hechos los paliseños periodistas si nos mantenemos en completa unidad, madurez, solidez, ideológica, vamos a lograr el triunfo que tanto queremos. ¡Viva el PRI! ¡Viva el PRI!